Buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo, como veis no estoy hablando de fondo porque bueno tengo un cacao en mi ordenador y ya os explicaré por qué Bueno aquí tenemos la edición DexSec de Watchdog, la verdad que me ha impresionado muchísimo, es mi primera edición coleccionista que me compro de salida O sea, he comprado bueno de rebaja y tal, pero la primera que me compro de salida, he encontrado 10€ más barato y la verdad que O sea, por el precio de la DexSec Edition que trae todo que vamos a ver ahora Solo con el juego y con la figura ya pasaba el precio de la DexSec Edition y tiene las dos, o sea la DexSec Entonces yo creo que vale la pena en estos casos comprarse estas ediciones, pero bueno, cada uno ya ahí entra, bueno si queréis, si no queréis Pero bueno, yo lo he visto preferible porque me iba a comprar la figura, era bastante bonita y ya se me subió el precio, o sea ahí digo pues me compro ya la edición y me sale bien Bueno ahí antes hemos visto un bolígrafo USB que me traía Extra Life por haber reservado el juego y tal Ya sabéis, la página que os recomiendo últimamente, no había comprado ahí hasta 5 o 6 juegos y la verdad que me va perfecto Al día siguiente, bueno al día siguiente no, el día de salida te llega, te llega a casa, juegos más baratos, es que no sé, la verdad que yo estoy contento con ellos Así que bueno, os aconsejo pedir algún juego por allá, pues para que veáis, ahí si me veis concentrado es porque estoy cortando y no cortaba nada el cuchillo He cogido el más desafilado de todos, pero bueno, también deciros que si veis un poco la calidad que está un poco más alta, es que mira, el ordenador tengo fatal No me va nada en mi ordenador, tengo que formatearlo ya, y estoy haciendo como puedo, ahí veis la caja, la caja es súper bonita, pensaba que era una caja de cartón así normal Pero fijaros como se abre, me encanta, la verdad que me gusta muchísimo Y si veis que estoy hablando por separado es otra cosa que tiene el ordenador, que me graba desincronizado la voz y el audio Entonces siempre me pasa lo mismo y bueno, al final después de los exámenes, porque ahora no puedo formatear, después de los exámenes que falta ya semana y pico Me formateo, voy a poner todo nuevito, todo limpito el ordenador y empezamos con los vídeos bien, porque es que esto es un cachondeo O sea, es que me está costando subir un puñetero vídeo, ahí como veis se ha ido más rápido el vídeo ahora que me estoy fijando No sé qué está pasando, es que pasan cosas de estas, pero bueno, ya espero que me perdonéis Pues nada, yo ahora acabo de instalar, ahora estoy, mientras estoy hablando y grabando, estoy instalando el Watchdog, sin más, para probarlo un poquito Aquí vemos tarjetas de realidad aumentada, también hemos visto la caja metálica, el juego, trae bastantes cosillas Estas cosas, bueno, no sé, la realidad aumentada no sé cómo va, la verdad, nunca he probado Ya sé qué efecto hace, pero nunca he probado estas tarjetas, trae cuatro tarjetas, me parece Y nada, la verdad que lo que os digo por ahora, yo las expectativas que tengo para el juego, no pienso que supere GTA V Sí que va a ser divertido lo de hackeo y el juego en sí, pero lo que menos me va a gustar es la conducción del juego Ahí vemos chapitas, tal, bueno, ya estáis viendo el vídeo mientras hablo Lo que menos me va a gustar es la conducción, es el punto más fuerte para mí de un sandbox, o de los más fuertes Y es lo que menos han currado yo creo Lo que más me gusta y lo que más me va a gustar, supongo, ahí está la figura Es el sigilo, ya sabéis que soy de mucho sigilo y la verdad que GTA carece de eso O sea, siempre es acción, acción, pero nunca dan esa oportunidad al sigilo Y aquí parece que sí, con lo que, bueno, es un punto a favor que yo creo que me voy a divertir con eso O sea, con las misiones y tal, yo a mi aire con el sigilo Y bueno, decidme si mañana queréis un capítulo de Wasp 2, si queréis, no sé, lo que queráis Ahí vemos la figura, es súper bonita, ahí ando haciendo gilipollas Y bueno, la verdad que es bonita, no sé, la verdad que es bonita Me gusta, ¿ves? Ahí como asiento No, y me he quedado contento, la verdad Pagas un poquillo, pero al final no estás pagando solo el juego O sea, si me iba a salir más caro solo la figura y el juego ¿Por qué no tener la figura, el juego, el libro de artes como estamos viendo ahora? La chapa, la realidad aumentada, la caja, la... Es que no sé, hay un montón de cosas, la verdad Todos los DLCs que trae, es que no sé Por cierto, que vamos a regalar un DLC aquí Es un DLC gratuito, ¿vale? No es nada que me haya comprado Pero bueno, son de unidades limitadas Conseguidos, ¿vale? He cogido dos DLCs, uno para mí y otro para vosotros Con lo que, bueno, no sé si se habrán terminado esos DLCs Pero bueno, si se ha terminado, pues tenéis uno en mi canal Vamos a ver, vamos a hacer una cosa Mañana seguramente suba un capítulo de Watchdog Y pondré durante el vídeo el número de DLC El primero que lo coja para el DLC Por cierto, es para Play 4, por si preguntáis Yo creo que es la versión más... Bueno, la mejor, quitando PC Aunque PC, según rendimiento y tal No sé, he leído que anda bastante justo Y bueno, nada Lo que os digo Sortearé ese DLC Con lo que puedo O sea, ya sé que es gratuito el DLC Es un arma Es una... no me acuerdo qué es No sé, una ametralladora o no sé qué es Pero bueno, es un DLC al final Que si se ha acabado Si se ha acabado el límite de dos DLCs Pues mira, todavía tenéis oportunidad de conseguirlo Y nada, no hay mucho más en... En este vídeo, la verdad Ahora enseñaré un poquito la caja y tal Pero... Es esto, la verdad que yo estoy más que conforme De mi primera edición colegialista de salida La verdad que estoy muy, muy, muy contento Y bueno, aquí se ha puesto la pantalla en negro Que... Ah, vale Bien Nada, que se ha acabado el vídeo Es que todavía tengo un cacho el vídeo Pero se ha acabado, no sé Por eso os digo que anda súper mal Y a lo siento Pues nada Si os ha gustado este vídeo Un like en favoritos Y nos vemos mañana Con el DLC y Watchdog el primer capítulo ¡Adiós!